...inicio de esta jornada de paro cívico departamental, al igual que algunos candidatos de la oposición. Carlos Mesa, Óscar Ortiz y Víctor Hugo Cárdenas llegaron hasta el Cristo para apoyar las movilizaciones de hoy. Yo creo que la idea de la unidad está planteada básicamente en la decisión de que independientemente de las diferentes que podamos tener, hay una decisión clara de trabajar por la unidad para pedir la renuncia del Tribunal Supremo Electoral y para recordarle al presidente Morales y al vicepresidente García Linera que son absolutamente ilegales como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia del país. El país está indignadísimo y esto no puede quedar así, así que Santa Cruz movilizada y Bolivia por las denuncias del Tribunal Electoral Azul y por el rechazo al capricho de un binomio que no puede burlarse del voto popular del 21F. Nosotros apoyamos la demanda de renuncia de estos vocales del Tribunal Supremo Electoral que no han hecho respetar la constitución ni el voto del pueblo y que están traicionando la propia constitución y por lo tanto burlándose de la propia democracia y nosotros vamos a estar siempre al lado de la ciudadanía apoyándola.